¡Adiós Pino! ¡Ahora derecho podrán ver una... ¡Uy! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí estamos en el camión! ¡Hola! ¡Aquí estamos en el camión! ¡Que van los saludos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vámase! ¡A ver! ¡Espale! ¡Aquí despiste la guagua! 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 ¡Ey! ¡Chofés! ¡Ey! ¡Está encendiendo la guagua de tu mujer! ¡Eso guagua! ¡Aquí despiste la guagua! 하� attractions! ¡Es vulnerable, as pushediv! ¡Ya! ¡Ya! que bella muy bien el chopper no tiene bolas el chopper no tiene bolas el chopper no tiene bolas porque las bolas las tiene el camion el pinto no el chopper no se le para acceder al chopper se le viene persino la mamá de su mamá bueno a la derecha podemos observar todo lo que es es la carretera la luna es de claudia a la derecha es la izquierda a la izquierda es la izquierda es la izquierda a la izquierda ahorita va a hacer gato chimbado dinosaurio una para mi no orgía 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 la derecha pcr venido aquí de concha a la bestia es un mamón A partir de hoy, diario vamos a empezar a bailar camión. A la izquierda tenemos el zoológico de Islas Mujeres. A la izquierda tenemos el zoológico de Islas Mujeres, el zoológico de Islas Mujeres, el zoológico de Islas Mujeres, el zoológico de Islas Mujeres. Bueno, bueno, continuamos con nuestro recorrido. A la izquierda podemos encontrar la casa de Claudia. ¡Esa sí! ¡Esa sí! ¡Eee! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Mi mamá! ¡Esa sí! Está oscuro como siempre. Como si nunca hubieras... Como si nunca hubieras... Mi primera vez en camión. ¡Mi primera vez! ¡Ya no soy virgen de subidas a camión! ¡Eee! ¡Eee! Yo te juro que soy virgen... ¡Preguntas a la misión! ¡Eee! 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 ¡A los drivos! ¡Eee! 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 un error técnico todos los niños pagan esto los bebés no pagan por el parado todos los... que? niño el güey Ale y el Mino Ale es la más chiquiteta Ale es la izquierda Ale es la izquierda te gusta las bebés yo soy de Santa Cuna ¡Una! hay Dariel como la sirenita ¿como su nombre completo? como la sirenita como la sirenita como la sirenita pero sin ahí ah si pero no entramos a nitros pero es que no entramos a nitros vamos a entrar a nitros ah caigo palas 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 este palas eh llegamos eh llegamos vámonos vamos a nuestra casa vájense vájense si pasa si pasa yo estoy caminando no 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 un beso para Ale un besote para Ale ahhhh oye pero de todas maneras de ahí no puede salir el video me lo dijo que? que los videos se les salga a ella que no los suba ah si ya le explicó por tu papá si que no hay pero blammer debajo del mar debajo del mar emo 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 y va es que emo uuuh yo no soy ni seré emo saben porque no me grabo? porque al mundo soy imanator 15 no puede ver así nadie lo puede ver solo verán a pequeño dinosaurio es lo único que pueden ver de imanator el conductor ¿cuál es ли el conductor? ¿el conductor? Krý tight yeah man hola puto Inosales puto no te mande immediately ¡Así está bien! ¡AH! ¡¡GəSH! plupa ¡Gracias! qué va bajando? tírate güeyo no te mande ¡ADIÓS! Oh no, 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 colours gira Pues gira aca ¡Aca, aca, aca! ¡Aca! 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 Bueno, solo quedamos los únicos sobrevivientes en este camión de este camión ¿Vienes papá? ¡Súdenos más! ¡Hola! Saludes, saludos ¡Hola! ¡Hola! ¡Name! 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 Bueno, ven y promocionando este disco ¡No! ¡No! ¡This es lo que ocurren cuando ustedes dicen ¡Ay, hombre, hombre! ¡Necros! ¡Solo! ¡No! ¡Necros! ¡No! ¡Necros! 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 el campo de fútbol el parque el parque bueno despedida, despedida, ya voy a cortar el video nos vemos wey despedida, despedida solo despedida concha despedida ya se despedida wey despedida 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 ya voy te vas a sacar te vas a sacar bueno bye bye despedida